Tu eres inocente para amar No puede ser así, no sea inocente para amar Porque te pueden engañar Abre tus ojos cuando abra el corazón No sea tan boba o te come el tiburón Aprende a elegir No te enamores sola Aprende a elegir No te enamores sola Aprende a elegir Eres tú tan linda Bella como una flor Pero en el amor Tú no sabes elegir Tengo buena fe pa' ti mami Y no me haces caso a mí Aprende a elegir No te enamores sola Que puede fracasar Aprende a elegir No te enamores sola Que puede fracasar Tiene unos ojitos negros Llamado rompecorazones Unos labios Unos labios Unos labios bien sabrosos Unos labios bien sabrosos Más dulce que el melón Pero en el amor Amor, tú no sabes elegir, tengo buena fe pa' ti mami, y no me haces caso a mí, aprende a elegir, no te enamores sola, aprende a elegir, no te enamores sola. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!